Muy buenos amigos del Pacto y Caballeros, sean bienvenidos un día más, un video más en este bonito canal. El día de hoy traemos tema polémico, tema salseo, tema riquito, tema acá como salsa con chicharrones, puercos. Exactamente. Exactamente. El día de hoy vamos a hablar de la selección mexicana y de la polémica convocatoria. No nos patrocina. Podrían. Podrían, pero no. Vamos a hablar de la selección mexicana y esta polémica que se tiene acerca de la convocatoria del... A ver, estamos viendo que selecciones mayores, selecciones muy pesadas, Francia, España, Alemania, Polonia, hasta Japón, ya dieron su lista definitiva. ¿Y por qué? ¿Por qué México todavía no? Porque no hay calidad, porque no hay dirección técnica. No hay nada, pero a ver, de este lado Jesús Ganderillas, de este otro, Arancineros. ¿Qué opinan acerca de esta incógnita de por qué no está todavía la convocatoria de la selección? Yo veo algunos factores. Uno es que hay demasiada competencia en ciertas posiciones, hay saturación en ciertas posiciones, como puede ser la media de contención. Que hay seis personas, donde ya veces pillaron, por ejemplo, a alguien tan talentoso como el de N. Beltrán, pero que en algún otro proceso pudiera colarse quizá de su plente. Pero también ahí están los dos de Pachuca, ¿qué nos llaman? Eric Sánchez, Luis Chávez. Que le han hecho muy bien el trabajo. Están los históricos Guardado y Herrera. Y está el Guti. El Guti. Y está el Zornalbares. ¿Seis, siete jugadores en esa misma posición? Sí, es complicado. Pero nómbrame un buen central indiscutible en este equipo. Creo que en eso hay que basar la polémica, ¿no? Y, o sea, estamos viendo que Tata Martínez está esperando y esperando y esperando a ver cuándo dan de alta a Raúl Jiménez de, yo creo que del Seguro Social. Y no va a ocurrir, ¿no? Y eso sí, ya lo agarró como buena cultura mexicana, ¿eh? Tata Martínez esperando todo hasta el último y diciéndole a la FIFA, ayúdanos con dos días. Ay, pero es argentino. Pero qué ridículo. Pero es que ya a estas alturas, ya a estas alturas ya, los jugadores ya deberían saber qué porcentaje tienen de ellos de asistir. De los nulos de que ya ni se presenten a los que están consagrados como, saludos, Juanes Mori. Sí, sí. Consagrados, están, bueno, sí están consagrados en el fútbol mexicano. Por el tanto. A ver, y hay que hablar también de jerarquías, ¿no? Gerardo Martínez decía que Santi Jiménez puede quedar fuera por un tema de jerarquías. Pero aquí les pregunto a ustedes, ¿qué jerarquía tiene Rogelio Funes Mori, Henry Martín para estar en selección el día de hoy? Y no cuentan los goles a Irak. Ninguno. No. A ver, Funes Mori tiene una jerarquía en el fútbol mexicano, pero no la tiene en la selección. Exacto. Santi Jiménez, Henry Martín no tiene una jerarquía, acaba de ser titular desde hace muy poquito. Acaba de empezar a hacer goles en América. Acaba de empezar a hacer goles. Llegó en 2019, cabrón. Está mal el tema. Muy mal. ¿Qué otro? Raúl Jiménez podría tener jerarquía. Pero si te hablan de jerarquía, la verdad, y yo soy un crítico férreo del Chicharito Hernández, el Chicharito Hernández tiene más jerarquía que todos ustedes. No, no, no. Entonces, están diciendo absurdos. La verdad es que ya hay incongruencias en su discurso. Y a ver, si quieres tener una jerarquía mexicana, ¿qué mejor que llamar a los juveniles que vienen de cara al 26? Bueno, pero eso no es jerarquía. A ver, los juveniles no son jerarquía, pero es lo contrario. Es decir, vamos a apostarle a un proceso de renovación general. Exacto, pero a ver, él no tiene más jerarquía a un jugador que juega en Europa a un jugador que juega en el América. Más peso, más nivel de competencia. Más nivel de disciplina. Más goles, por el amor de Dios. O sea, el porcentaje de Santi Jiménez es que este gol queda 43 minutos. Es una locura. Y el Mundial no es un torneo largo. A lo mucho, siete partidos, a lo mucho. En el caso de México seguramente no se puede ser cuatro partidos. ¿Por qué no pones a alguien que está metiendo goles en poco tiempo? Y a ver, ese también es el SOT. El SOT. El Tata Martino dice que Santi Jiménez no puede ser contemplado de ese nivel de jerarquía porque hace goles en muy poco tiempo. Claro. ¿Qué onda con eso? ¿Qué no es un delantero? No me vas a llamar porque hago goles en muy poco tiempo. ¿Eso no es sinónimo de ser un muy buen delantero? O sea, ¿qué está pasando ahí? Y a ver, si hablamos también de posiciones polémicas, hay que hablar de la posición de los extremos. Sabemos que el gatito ya no va. Ya está totalmente descartado y tristísimo, ¿no? Sí, porque es un hombre talentoso. Hubiera sido el hombre talentoso en el nivel del área. Pero a ver, tenemos a Lozano, que creo que tiene que ser titular, es indiscutible. Tenemos a Alexis Vega, que también juega. O sea, es un lugar, ¿eh? Claro que sí. Y tenemos a Antuna y Alvarado. A ver, 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 espérate. Antuna tiene 10 asistencias desde que es contemplado para la selección mexicana. Tiene goles. No sé cuántos tenga, pero ha anotado goles. ¿Asistencias contra Holanda? ¿Asistencias contra Brasil? Bro. No, asistencias contra Suriname. Así consideramos al mejor goleador de la selección, anotado de la Holanda. Pero no tiene ni ese mismo nivel de existencia contra el Cruz Azul. No, pero tampoco le pasaba en Chivas ni Cruz Azul. Entonces, ¿por qué selecciones otro? Pero no funciona así. No es como que, ay, hoy me pongo una playera y juego bien y hoy me pongo otra y me pongo mal. Entonces, ¿qué pasa con Antuna? Porque sí parece que es así. No, pero te estoy diciendo que tú, ¿quién tiene mejor nivel? Un Antuna en Cruz Azul jugándole a la América. Es decir, el América tiene un mejor nivel que un Antuna portando la playera de la selección nacional contra Suriname. Pues por supuesto que se va a ver mejor entonces. Pero el chiste es también ponerte la camiseta, es saber jugar con la selección. Pero si hubiera una buena planeación estarías compitiendo contra grandes potencias. Exacto. ¿Qué hizo Antuna contra Colombia? No hizo nada. ¿Qué hizo Antuna contra Uruguay? No, al contrario. A ver, hay muchos factores. Puede ser el técnico, el administrativo, lo que tú me digas, pero los resultados de Antuna ahí están. Mete un penal y lo vas a llamar a la selección. A ver, entonces, ¿vas a llamar a Alvarado? Tampoco. Tampoco, no te gusta. Alvarado y Antuna son los que se están... Ah, pero si me preguntas entre Alvarado y Antuna, yo prefiero Alvarado, al pío con Alvarado. Yo también prefiero Alvarado. Es que, es que, mira, y sabes también por un tema de complementariedad, tú tienes un Alexis Vega que es muy vertical, que le pega de larga distancia y que a veces busca espacios y manda centros que a veces dices, ay, mejor hubieras alargado más el balón. Bueno, tú tienes a otra persona que es Antuna, que intenta ser más vertical, que intenta llegar a línea de fondo, no regatea bien, no hace regatea bien, pero lo que sí hace es correr rápido, llegar a línea de fondo y mandar a un centro bien culero. Pero, a ver, eso es a lo que juega el tanto. Y lo vimos contra Idaq. Pero Alvarado es de otras características y te puede servir de recambio para un tipo de partido diferente. Correcto. Un partido diferente. ¿Qué hace Alvarado? Alvarado retiene el balón, recorta, es más taimado, intenta profundizar a través de romper línea. Tiene buena visión de campo. Tiene buena visión de campo, retiene el balón y no es tan vertical, pero tiene otro sistema de juego. Entonces, si buscamos un revulsivo que funcione como un cambio en la selección mexicana, ¿por qué nos llamamos a Lainez? ¡Puede ser! A ver, acaba de meter gol y ya lo piden para la selección. ¿Quién lo pide? Los aficionados. Seguramente Faites también, o sea, pero a ver, Lainez se merece, y este es otro tema, Lainez se merece ser llamado al mundial. Al mundial no lo sé, pero habría merecido más minutos que no se lo dieron. Y si no le dieron tantos minutos durante el proceso del Tata Martino, ¿por qué este lo vas a llamar al mundial? Quizá puede ser por algo, en principio porque no se consolidó en el fútbol europeo, después porque cuando le dieron la oportunidad en la selección mexicana nunca fue un factor decisivo. Decía Martino, el factor. ¿Por eso le decían así? No, nunca fue un factor. No, ¿cómo no? No, no. Lo fue, eso sí, en los olímpicos donde quedaron en tercer lugar, pero es muy diferente a los ideales, correcto. Nunca dio un salto. Si en los olímpicos hace un buen papel que lo hizo, que también lo hizo Alexis Vega, que también lo hizo Antuna, que también lo hicieron otros, y no lo hizo, y no fue un factor, no fue diferenciador en amistosos como contra Colombia, contra Uruguay, o incluso tampoco fue factor durante las eliminatorias mundialistas contra Jamaica, Canadá, Estados Unidos, pues entonces no se merece el mundial. Y además se está jugando en Europa en una liga no competitiva, no de máximo nivel. Bueno, sí, por igual, la verdad, si en Portugal no estás en el Sporting, en el Porto o en el Benfica, no competes ni nada. Estamos de acuerdo, pero a ver, si les dieron a elegir a ustedes, Antuna, Alvarado y Lainez, tienes que llevar a dos, ¿a quién dejas fuera? ¿Y por qué? Ya será Antuna. ¿Antuna queda fuera? No. Sí. ¿Cómo va? ¿Tú por qué dejas a Antuna fuera? Antuna, como bien dices, es otro desbocado que va a salir, va a ser vertical y no nos sirve. Diferencia de Alexis Vega, Alexis Vega sabe hacer eso, pero con sentido, con disparo a gol, que le puede meter el empeine a 30 metros y puede anotar a un señor golazo. Antuna no. Los atlistas lo hemos visto, ¿eh? Sí, lo hemos padecido y sufrido. Ahora, Antuna juega por derecha, Alexis hace el recorte, y se mete al centro. Lainez juega por izquierda. Bueno, pero por derecha y ya se le da hacia la izquierda. ¿Sí me explico? Es un cambiado. Perfecto, a mí me parece que es una opción más interesante la de Lainez que Antuna. Y Almarado, que es zurdo, pero no hace esa jugada, ¿no? Que le puede servir de acuerdo a su perfil. Tiene diferentes cualidades, yo creo, pero me quedo con lo mismo. Yo dejo con Almarado. Y además tienes al Chucky Lozano, que es derecho y que juega por derecha. No, el Chucky está a otros cinco niveles más arriba que todos los tenemos. Chucky, Alexis, Vega y de suplentes. Yo te pongo a Lainez por el cambio. Aunque no lo han cambiado. Dejo fuera a Antuna y pongo Almarado porque tiene otro estilo de juego. ¿Tú a quién pones medio? Creo que definitivamente a Lozano, Vega, Antuna en cambio de Vega y a Lainez sería en cambio de Lozano. Me gusta más Lainez como cambio de Lozano, ¿sabes? Porque Lainez es un tipo ríspido, está chaparrito, es más escurridizo para los defensas que son altos, que son muy toscos con los pies. Para mí Antuna, digo, perdón, este Lainez tiene más cualidades y mejores que Almarado. Claro, definitivamente, o sea, el único jugador de Chivas que se merece el llamado es Vega. ¿El único? El único, claro. Yo lo difiero. Claro, pero a ver, también, vayamos al otro tema, delantero-centro. Sí. Raúl Jiménez, voy a ponerlo en dos factores. Si va, ¿a qué va? ¿A dar lástima? No, pero es que es una cuestión lamentable. Lo vimos en un entrenamiento, bro, no puede levantar el piste. No puede, no puede. No, en el que no sirve. Va a ir a dar lástima, la verdad. Yo creo que incluso la selección están viendo a ver si ese es el factor para definir la lista. Vamos a ver si podemos recuperar a Jiménez, si Jiménez está. No, 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 el tanto Martino dijo que Jiménez hizo una declaración diciendo, no, lo que pasa es que... ¿De que va? ¿Va porque va? No, de que no va Jiménez. ¿De que no va Jiménez? No, de que no va a ser el titular. Y también está este otro partido Martín y Santic se queda fuera porque dijo que iba a llevar a 3 y está Raúl Jiménez. 3 y Santic, ¿verdad? Yo creo que se va a llevar a Raúl Jiménez. De Santos y JJ Macías. No, pero... ¿Qué pasó con esos procesos? Ya, ya, ya nos cargamos muertos. O sea, como por... No. ¿Qué pasó con esos procesos? Esa es lo que me extraña. Lesiones y malos procesos. JJ Macías, su soberbia lo catapultó, pero lo de Muda Aguirre fue tristísima en Santos. Sí, eso sí. O sea, yo hubiera buscado salida en Santos si iban a traer a Harold Precio y a Dios Ores y le ibas a relegar la banca. Fue tristísimo. No, no, a ver, no tenemos un centro delantero como en otras ocasiones. Hace cuánto México no tiene un centro delantero. No tenemos un Marrao. Un chicharito. Un chicharito, no los tenemos. Tuvimos centro delantero con chicharito durante un buen rato. Y ahora no tiene ni conozco que esté en su juguensú y en un buen momento. Ay, ahorita ya está perdido mentalmente, pero está en un buen momento futbolístico. Amigos, es una burla la selección actualmente. ¿Estamos de acuerdo? A ver, esperamos que nos equivoquemos y lleguemos al cuarto partido. No, claro, porque luego nos pueden decir antipatriotas. No, 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 para nada. Queremos que le vaya bien a la selección. Queremos ver a la selección. Ya hicimos nuestra preparación. Ya hicimos nuestra preparación. Hasta dijimos. Pero vamos, pero a ver. Pero es que es bien difícil, bro. Sí. También lo vemos en todas las pinches posiciones. Afortunadamente, por las bandas estamos bien. La delantero centra estamos de culo. En el medio campo. En el medio campo. En el medio campo. Así, medio que no. ¿Defensa? De que nada. En la portería. En la portería. Hay que hablarle. En los defensas laterales, creo que Gerardo Arteaga y Jorge Sánchez lo hacen bien. Yo creo que lo hacen más bien. No hacen bien, son decentes. Oye, Gallardo. Gallardo. ¡Ah! Gallardo. No nos puede gustar, pero a veces juega chido. Gallardo es muy rápido. Es rápido y eso sí. Es muy polivalente por esa banda. Pero a ver. Los defensas centrales tuvimos cuatro años para trabajar al cachorro Montes, cuatro años para Néstor Araujo, cuatro años para Johan Vásquez que empezó a destacar en Pumas en el 2020. Johan Vásquez lo hizo más o menos y se cayó. Y se cayó. ¿Por qué? Porque se fue a Italia, pero él probó suerte y no fue uno de los mejores más como el cachorro Montes. Y luego primas de una experiencia mundialista, güeyes como Arteaga. Exactamente. Ay, qué duro. Y a ver, hablando ya del último tema, la portería. ¿Qué está pasando en la portería? ¿Cómo por qué llamamos a tres jugadores mayores de 35 años? ¿O qué no hay otros porteros? Está Maragón, está serio. Y que ya sabemos quién va a ser el titular, indiscutible. Sí, Ochoa, porque tiene 30 mil comerciales durante el Mundial. ¡Cabat, Corona, todos! Que patrocítenos, pero no importa. Es que de verdad, yo creo que sonamos desesperados porque no queremos. O sea, ese es el sentimiento. Sí, a ver, en el año 2018 yo esperaba ver a Gudiño, yo esperaba ver al cachorro Montes en Europa, yo esperaba ver a Gerardo Oteaga, bueno, en un mejor nivel, en un mejor equipo, esperábamos ver a Charlie Rodríguez, el de Cruz Azul, en Europa también, y no pasó. Estamos viendo que Santi Jiménez es el bomberazo que nos llegó. ¡Y no nos llaman! ¡Y no nos llaman! A ver, creo que ya nos estamos enojando. Sí, creo que ya hay que ir de este rollo. ¿Alguna confusión más que quieran dar, compañeros? Yo ya de verdad, ya menos. Yo termino con el tema de que, a final de cuentas, esto que está sucediendo es porque la Federación Mexicana de Fútbol sigue preponderando el negocio antes que el desarrollo futbolístico. Totalmente. Ojalá, y si les va un mal mundial, que repito, no quiero que sea el caso, me encantaría que llegaran a quinto partido, se haga una limpia desde casa y se limpia todo lo que se tenga que limpiar y sacar todo lo que se tenga que sacar. Se empieza desde los Azcárraga y... Pero yo concluyo con esto, y es Irak, el encuentro contra Irak no es una demostración de... Y esto también hay que hacer un énfasis, toda la selección de Irak, toda la plantilla vale 14 millones de euros. ¿Y la de México? 200. No, a ver... Hablamos que la UDG y los guiones negros valen hasta 13 millones. ¿Qué tío? Bueno, y yo creo que nos vamos a encontrar con una buena competencia contra Suecia. Dependiendo de lo que pase contra Suecia, es el complejo, es la cara que va a mostrar seguramente la selección mexicana de fútbol a escasas dos semanas y media de que empieza el mundial. Y si viste definida toda la vida. O 10 días, 8 días. ¡No! ¡Muchos días! ¡No! ¡En el mundial, banda! ¡Seguidme el mundial, banda! ¡Nos vemos! Suscríbanse, like, comentario. ¡Abrazo! Gracias. Dos semanas y media, ¿no? Sí. ¡No! Ah, ya casi es el mundial, 17 minutos te salieron hoy. ¡Ay! Está bien, está bien. Voy a evitarlo, ¿no? Voy a poner esta parte donde...